Hey, qué suerte amanecer contigo No sé si pensarás lo mismo Eso de anoche se merece repetirlo Hey, ese perfume suave y fresco Que se desprende de tu cuerpo Es lo que me hace desear Cubrirte a besos y abrazarte Para llenarte, para amarte lento Emborracharme ahora con tu boca Y disfrutar ese momento Hola amigos, nosotros somos Mojito Light Y nos vemos el 8, 9 y 10 de abril En Montería, Cartagena y Barranquilla En un encuentro cercano con Radio Real Los esperamos Chao Por si mañana niña cambias de opinión Por si el destino es otro Y tú te das suyo me voy Lo mejor es disfrutarnos hoy Radio Tiempo y yo vivimos el mismo sentimiento Y así estaremos juntos Radio Tiempo y yo